La guerra de Malvinas, sí, claro, en relación a esto y en torno a todas estas cuestiones, comienzan a darse algunos proyectos de conmemoración para veteranos y para lo que fue esta guerra. Uno de ellos es el que contabas vos, de la aconsejala Fernanda Girelli, que está junto a nosotros, que bueno, es la idea de poder plotear algunos colectivos con imágenes de veteranos. ¿Cómo viene esto, Fernanda? Sé que fue presentado el proyecto. ¿En qué estado está? Buen día, ¿cómo les va? Sí, presentamos este proyecto en noviembre del año pasado, a partir de una solicitud que nos acerca la Federación Nacional de Veteranos de Guerra de la República Argentina, a 2 de abril, para, así como lo hicieron en Ciudad de La Plata y en otras ciudades, hacer la propuesta en la ciudad de Rosario de que se ploteen algunas de las unidades del TUP con imágenes de los veteranos y caídos en Malvinas rosarinos, con alguna frase alusiva al aniversario o alguna fotografía incluso de los mismos, que la idea es poder discutirlo en una mesa de trabajo. Pero nos parece importante poder avanzar en este sentido porque no sería solo por el mes de abril, sino que lo dejaríamos durante todo el año e incluso poder pensar dejar floteado algunas unidades del TUP con esta imagen y con este reconocimiento a nuestros veteranos y caídos en Malvinas. No serían todos, quizás serían solo algunos y además en un año importante, ¿no? Porque decía, va a haber muchas cuestiones a, no sé si a celebrar, sino a conmemorar de esa fecha. Esta sería una actividad más que se sumaría a las tantas que ya está organizando el municipio y que me parece interesante también que sea en el transporte urbano de pasajeros porque es el modo de movilidad más masivo que tienen los rosarinos. Allí se suben niños, adolescentes, adultos mayores, jóvenes de todas las edades que van a la universidad, a terciarios, a la secundaria. Y por lo tanto me parece que hasta está bueno en términos educativos poder visibilizar, educar y que rosarinos que estén en distintos puntos del territorio puedan ver colectivos que están floteados de manera diferente a los demás y también, ¿por qué no?, no solamente que sea un reconocimiento a nuestros veteranos y caídos en Malvinas rosarinos, sino también que tenga que ver con insistir y tener vigente todavía el reclamo incraudicable sobre la soberanía de nuestras islas. Bien, ahora, ¿hay algún freno a esto que se dé? Porque en estas cuestiones uno piensa quizás que no hay discusión en cuestiones de este índole. En realidad salió de la Comisión de Servicios Públicos, esperábamos que ayer saliera de la Comisión de Presupuestos, lamentablemente no ha sido así, vamos a insistir ahora en la labor parlamentaria para intentar sacarlo a la sesión del día de hoy. El primer obstáculo es lo económico, ¿no? Sabemos que el ploteo de cualquier unidad, más aún de la unidad de un transporte urbano de pasajeros, es costosa, pero yo creo que nuestros veteranos y caídos se lo merecen, creo que podemos buscar alternativas. Estábamos pensando en la posibilidad de un sistema de esponsoreo, es decir, empresas de la ciudad, empresarios de la ciudad. Imagino que a 40 años de Malvinas, teniendo que ver con un reconocimiento a nuestros veteranos, seguramente conociendo a la ciudad de Rosario serían muchos los empresarios que se sumarían a colaborar. Gustavo, sé que querés hacer alguna consulta. Sí. Sí, ¿cómo cayó esto en el centro de excombatientes de Malvinas y tuvieron alguna respuesta? ¿Cómo será el proceso de selección de las imágenes de quienes lamentablemente tuvieron que participar en esta guerra? Bien, ¿cuál es la respuesta de los veteranos y caídos de Malvinas? ¿Cómo va a ser el proceso de selección de estas imágenes? ¿Son algunos rosarinos? Eso también está bueno destacarlo. Serían los rosarinos, y eso ya está definido, digamos, ya se sabe quiénes son los rosarinos. Han sido identificados, ya han sido reconocidos en otras oportunidades. Así que sería simplemente ponernos de acuerdo en cuál sería esa frase alusiva, si se ponen imágenes o si se ponen los nombres. Bien. Discutir el diseño, y bueno, y esto que decía, que obviamente sé que es importante el tema de la inversión, sabemos la situación en la que está el sistema de transporte, pero creo que es una actividad que vale la pena que la ciudad, así como la ciudad de La Plata, se dio lugar a poder implementarla, también la ciudad de Rosario lo haga. Muchas gracias, Fernanda. Bueno, Gustavo, ahí está, la iniciativa de poder plotar algunos de los colectivos del TUP, bueno, con imágenes alusivas a algunos veteranos de la Guerra de Malvinas, de Rosario, ¿no? De Rosario, lo cual sería algo interesante y lindo para la gente que va a hacer ese colectivo. No, y te decía, ya hay antecedentes de utilizar a los colectivos de la ciudad como cuadros móviles. Recordemos a Roberto Fontana Rosa, artistas que fueron ploteados, ¿no? Y que representan a Rosario desde la cultura y desde el arte, así que no es una idea descabellada y bien vale la pena que también tenga un aporte privado, ¿eh? Que no todo salga del edario público, como bien dice la concejala. Bueno, así está la iniciativa, Alejo. Exacto. Hasta luego. Sí, exactamente. No sería la primera vez, como decís. Hasta luego.